Esta es una pregunta que me vengo haciendo hace ya bastante tiempo. Y de hecho me la he ido haciendo toda mi vida cada vez que estoy en alguna crisis. A la única conclusión de la que he llegado es que realmente ser feliz todo el tiempo es bien complicado. Entonces es como estados pasajeros de bienestar y tranquilidad y paz mental y felicidad, sí. Pero es difícil mantener, o sea, estar todo el día feliz. Para mí además a raíz de que fui mamá hace tres años y medio, eso de ser feliz es una cosa que cada vez me ha costado más. Porque ahora no solamente pienso en mi felicidad sino en la felicidad de mi hija. Y muchas veces la felicidad mía está totalmente relacionada y a merced de la felicidad de mi hija. Además pues en los últimos años con ese tema de la pandemia, luego el tema de la guerra, luego ahora la viola del mono y todas las huevadas que se nos vienen. Es como que cada vez es más complicado estar en ese estado de felicidad, ¿no? Es jodido, es jodido. Lo que sí es que desde inicios de año empecé a ir a terapia y esto creo que se los he contado ya en varios stories. Y francamente me hizo mucho, mucho, mucho bien ir a terapia porque no me medicaron. Yo pensé que de hecho necesitaba medicación porque era la primera vez que sentía que estaba en un estado de depresión así tan... O sea, con tanta duración. Nunca me había pasado. Y lo que me dijo la doctora fue básicamente que empecé a comer mejor. Empecé una dieta y de hecho me empecé a sentir súper mucho mejor, muchísimo mejor. He bajado de peso también, de hecho allá voy 15 kilos menos. Pero lo más importante para mí fue sentirme anímicamente mucho mejor. Empecé otra vez a hacer deporte que volvía a correr tabla, cosa que realmente a mí me hacía antes de ser mamá súper feliz. Y ahorita me hace todavía muy feliz. Pero claro que es un poco más complicado porque los tiempos son más difíciles. O sea, me refiero al tiempo de ir y buscar el momento de bajar a la playa y correr tabla y luego subir y cumplir con todas mis obligaciones además. Y por otro lado empecé también a ver a mis amigos nuevamente, cosa que hacía dos años. O fácil, hace tres años y medio que no hacía porque ser mamá no es fácil. Entonces no encontraba los tiempos o simplemente, no sé, necesitaba estar encerrada en mi cueva. No sé, la verdad es que no tenía ganas de ver a nadie en esos años. Así que ahorita empecé a ver otra vez a mis amigos y eso francamente me ha dado mucho la sensación otra vez de estar feliz. Entonces no, pues no es todo el tiempo. Pero soy una persona más feliz que el año pasado, sí, de todas maneras. Y todavía voy a seguir trabajando en esa felicidad, haciendo las cosas para mí, tratándome a mí bien, cuidándome a mí. En lugar de estar esperando que la felicidad llegue así como que por generación espontánea. Hay que tomar la felicidad en nuestras manos.